Lamentablemente acá se han visto perjudicadas más de ocho viviendas que se han consumido en su totalidad, producto de demasiado almacenamiento de reciclaje, madera, que es fuego vivo cuando el incendio se convierte en proporciones. La desinformación en vivo desde el Girón Santa Rosa en Barrios Altos, donde al mediodía se originó un incendio que avanzó a lo largo de ocho viviendas, dejando a cuatro personas heridas con heridas leves. Han sido atendidas y se encuentran en estos momentos bien de salud. Sin embargo, ha sido necesaria la intervención de más de 10 unidades de bomberos y casi tres horas de trabajo para aplacar las llamas. Mario Casareto, comandante del Cuerpo General de Bomberos, precisó que en el lugar encontraron una variedad de productos inflamables y además ilegales. Escuchemos. Lamentablemente acá se han visto perjudicadas más de ocho viviendas que se han consumido en su totalidad, producto de demasiado almacenamiento de reciclaje, madera, que es fuego vivo cuando el incendio se convierte en proporciones. ¿Se encontraron en el interior las armas? Hemos sentido como cuetes. A la hora de la remoción de enjombro estamos encontrando cartuchos. Por eso que hemos hecho ingresar al policía para que haga el acta. Se ha encontrado dinero quemado. También está allá, es labor policial. No, todos los techos se han desplomado. No hay ningún techo que se haya podido salvar en un ámbito de 200 a 250 metros. Es una magnitud del incendio. Solo se han registrado cuatro heridos y se trata más de 14 familias damnificadas producto de este incendio. Lo que precisan es que alertaron a la municipalidad de Lima en más de una oportunidad del riesgo en el que vivían. Sin embargo, no fueron atendidos. Escuchemos. Hasta que un vecino de acá del Solar del Club ha estado pelando cobre y ha prendido fuego y ha quemado un sillón. Y a quemarse ese se incendió todo, se incendió todo, madre. Y no es primera vez. La primera vez ya le habíamos solucionado porque no venían los bomberos, lo pagamos con los extinguidores. Pero ya segunda vez ya no es posible, madre. Porque ahí es una chatarrería. El señor tiene muchas cosas. Se han denunciado a la municipalidad. Yo soy la presidenta de la Quinta. Yo soy de la directiva. He llamado a fiscalización. ¿Cuántas veces han venido, pero nunca lo han clausurado? En este momento ya se encuentra controlado el incendio. Lo que corresponde ahora es la remoción de escombros de más de ocho viviendas afectadas. Información en vivo para éxito. Se encima 95.5.